Hola, bienvenidos a este nuevo video. Les quiero mostrar rápidamente cómo podemos caracterizar un sensor ST o más conocidos como termistores NTC. Los ST son sensores que se encuentran muy comúnmente en los vehículos, en los carros, en los automóviles, para censar la temperatura del líquido refrigerante del motor. Por sus siglas en inglés, que quieren decir Engine Coolant Temperature, refiriéndose pues a la temperatura del líquido refrigerante del motor. Bueno, este tipo de sensor es construido a base de semiconductores, por lo cual su respuesta a la temperatura no es lineal. Cuando hablan de termistores NTC, quiere decir que su coeficiente de temperatura es negativo. ¿A qué se refiere esto? Que si comparamos su resistividad de acuerdo a la temperatura, vamos a ver que esta disminuye a medida que la temperatura aumenta. Entonces, ustedes pueden medir con el multímetro su resistividad y van a encontrar valores altos. Puede estar entre los órdenes de los mega o kilo ohmios. Pero a medida que le aplican temperatura, que le van subiendo la temperatura, verán cómo drásticamente el valor de la resistencia baja. Entonces, a eso se refiere coeficiente de temperatura negativo. Hay otro tipo, que son las PTC, que funcionan pues al contrario. Quiere decir coeficiente de temperatura positivo. Para lo cual, a medida que la temperatura incrementa, la resistencia también lo hace. Pero tampoco es lineal. Entonces, vamos a ver cómo podemos linealizar la señal de un termistor. En este caso, un STI. Voy a intentar hacer en otro video, pues, la lectura de la temperatura a través del Arduino usando un STI o un termistor NTC. Pero antes de entrar con el Arduino, pues, necesitamos saber cómo funciona el sensor. Este tipo de sensor y cómo podemos interpretar su señal. Bueno, yo he hecho una recopilación aquí de información. Esto lo encuentran fácilmente en Internet. O ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que lo puedan consultar. El termistor NTC se rige su resistividad de acuerdo a la temperatura por esta fórmula. La pueden encontrar de esta manera. RT con un R sub cero multiplicado por un exponente elevado a la constante V. Y entre paréntesis, esta diferencia de temperaturas. Bueno, ¿qué quiere decir esta R sub cero? Es una resistencia a la temperatura de referencia, usualmente de 25 grados. Entonces, los fabricantes, pues, generalmente fabrican este sensor teniendo en cuenta la temperatura ambiente estándar de 25 grados centígrados. Entonces, el sensor a esta temperatura adquiere cierta resistividad y se toma en cuenta en esta fórmula. El B, o beta, bueno, se conoce más como B, es la temperatura característica del material. Entonces, es más como una constante relacionado al material de construcción del sensor. Bueno, este si lo ven con un solo terminal es porque se toma en cuenta del terminal y se mide con respecto al cuerpo del sensor para medir la resistencia. Como en este caso, estos que traen estas capuchas, si traen los dos pines, pues, para medir directamente. Entonces, no se le hagan raro de pronto si lo ven en este tipo de encapsulado. Y bueno, el T sub cero, pues, es la temperatura de referencia. En este caso, pues, R sub cero está referenciada a T sub cero, que son 25 grados. Tengan en cuenta que acá se trabajan en Kelvin. Aquí estamos haciendo referencia a que se midieron a los 25 grados centígrados. Pero para aplicar la fórmula se trabaja en grados Kelvin. Recuerden que para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, solo basta al grado centígrado sumarle 273.15. O si van a pasar al contrario de grados Kelvin a grados centígrados, solo al grado Kelvin le restan los 273.15. La diferencia de este valor se refiere al cero absoluto. El cero absoluto son menos 273.15 grados centígrados. Bueno, otra forma en que pueden encontrar la fórmula es en este formato, donde especifican una constante A. Esta constante A la sacan de esta fórmula, pues, para simplificarla, de pronto para que no se vea así, pues, con tantos términos, la dejan con una constante. Pero esa constante A se refiere a esta fórmula, que como pueden ver es R sub cero multiplicado por el exponente a la menos B sobre T sub cero. Bueno, ¿qué quiere decir este fragmento? Como está simplificado, simplemente lo sacan de ahí y quitan esta R sub cero y por eso dejan una constante A. Bueno, acá nos dicen que RT, pues, es el valor de la resistencia a la temperatura en Kelvin. Recuerden que acá se trabaja en Kelvin. La A es una constante que depende del termistor en ETC y representa el valor de la resistencia del termistor cuando la temperatura es supuestamente infinita. Bueno, acá me deja algunas dudas de este término de que es supuestamente infinita este valor. Creo que se refiere a cuando el termistor, como pueden ver su comportamiento, se están hablando de un ETC, a medida que aumenta la temperatura la resistencia disminuye. Pero al inicio lo hace drásticamente, ya cuando la temperatura llega a un valor muy alto, la diferencia ya de variación de resistencia ya es muy pequeña. Entonces me imagino que va a llegar a un punto donde la resistencia ya no cambia mucho de valor o cambia muy pequeño, el cambio es muy pequeño para temperaturas ya muy altas. Por eso este tipo de sensor no se utiliza en aplicaciones de temperatura muy altas, se utiliza mucho en domótica o creo que hasta 300 grados centígrados más o menos. Y entonces por eso se refiere a esa constante A. En todo caso, pues, déjenos en los comentarios si tienen más claridad sobre este concepto, no lo hagan saber. Bueno, la constante B es la resistencia característica del material de que está hecho el termistor NTC. Su valor está comprendido entre 2000 Kelvin y 4000 Kelvin. Esta definición también me generó dudas, porque están hablando de una resistencia característica, pero nos dicen que los valores están entre 2000 Kelvin y 4000 Kelvin. ¿Por qué nos dan términos en Kelvin si están hablando de una resistencia? Aquí debería haber sido una temperatura característica, o si es una resistencia, aquí nos debieron haber dado ohmios. Bueno, también déjenos en los comentarios para aclarar esta duda. El caso es que les quiero decir, pues, que la fórmula la pueden encontrar así o la pueden encontrar así, donde el A se la dan en esta fórmula. Entonces, generalmente los fabricantes de estos sensores muchas veces no nos dan esas constantes, la A y la B. Entonces nos toca calcularlas para saber el comportamiento del sensor, para caracterizarlo. Entonces es allí donde aplicamos una técnica de medición manual, donde vamos a generar estas tablas. Pues el procedimiento es bastante sencillo, solo es tomar el sensor, conectarlo multímetro midiendo la resistividad, la resistencia, y someter el sensor a calor, a temperatura. Entonces, se van anotando en la tabla los rangos de temperatura y los valores de resistividad que va dando. Yo lo tomé cada 5 grados. Entonces aquí les dejo, pues, más o menos el procedimiento que hice. Tomé una olla con agua y la puse a hervir para que a medida que fuera subiendo la temperatura, se fueran anotando los valores de la resistencia. El montaje que hice fue algo casero, bueno, utilicé unas pinzas de un soporte para soldar PCBs, donde sujeté el sensor con unos cables y los llevé a un multímetro con el cual medía la resistencia. Con otro multímetro usé la termocupla que trae incorporada para medir la temperatura. Entonces, de esta manera podía tener medición de resistencia, que está en kilo ohmios en este caso, y al otro lado tengo la medición de la temperatura que está en grados centígrados. Y preparé una tabla para ir anotando los valores de la temperatura y la resistencia. Bueno, aquí en mi caso arrancamos con 30 grados centígrados, temperatura ambiente, y vamos a hacer el procedimiento para después los demás sensores, los otros modelos de termistor. Bueno, entonces es un procedimiento sencillo, proceden a llenar la olla con agua y vamos a empezar a llenarla para que entre en contacto con el sensor y así irla calentando gradualmente para subir la temperatura. Ustedes lo pueden hacer si quieren también con una mechera aplicándole directamente el calor, pero es más complicado tomar las medidas y la temperatura les va a subir muy drásticamente. Entonces es mejor así con agua, porque van a llevar un mejor control para ir anotando y haciendo las mediciones. Bueno, no necesitan tampoco llenar completamente el sensor, solo que cubra un poco el cuerpo. Y pues la termocupla con la que esté midiendo o el termómetro pues que esté ahí lo más cercano al cuerpo del sensor para tener una mejor medida. Bueno, en mi caso pues como ven la temperatura ambiente está por encima de los 25 grados, entonces apliqué un poco de hielo al agua para disminuir la temperatura. Y así poder arrancar la medición a los 25 grados, que es donde toman de referencia al fabricante para dar sus valores de resistencia. Aunque no es necesario drásticamente, pueden medir con los demás, pero si lo pueden acceder mucho mejor, tener esa medición a los 25 grados celsius. Entonces, otra recomendación que les hago, bueno, de pronto como las mediciones varían tan rápido, de pronto la temperatura no se estabiliza mucho. Entonces vayan tomándole fotos o graben un video y la tabla la pueden llenar después pausando el video o mirando las fotos. Tengan en cuenta el rango de la escala con el que están viendo la resistencia, en este caso este multímetro es de autorrango, de autoescala, entonces me marca en kilo ohmios. Entonces procedemos a subir la temperatura del agua y hacer las respectivas anotaciones. Como ven, pues yo hice una secuencia de cada 5 grados e ir anotando. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y bueno, lo pueden hacer más sencillo. Yo hice todo este montaje para hacer el video, pero ustedes lo pueden hacer sencillamente sosteniendo el sensor ahí con los cables y el termómetro. Bueno, en la ciudad donde estaba, el agua hierve a los 97 grados centígrados. Ya de ahí no sube, no llega a los 100. Recuerden que de los 100 grados hierve el agua, pero al nivel del mar, a medida que van subiendo de altura las ciudades, pues varían esas temperaturas de ebullición. Y bueno, así pues ya pude realizar la tabla respectiva para cada uno de los sensores que tenía disponible. Se me olvidaba comentarles entonces, para hallar la constante B, sencillamente toman este valor de A y lo igualan a otro valor de A que debería ser el mismo, porque es una constante. A lo largo, en el sensor, la A es constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman una resistividad del sensor a cierta temperatura. Por eso le ponen R1 y T1, se relacionan esta resistencia que toma el sensor a cierta temperatura, la igualan a otra resistencia que toma el sensor a otra temperatura. Entonces, por eso les digo que deben hacer la tabla de medición para tomar, digamos, esta como R1 y este T1 y por acá, digamos, R2 con T2. Y así aplicar la fórmula para hallar el B, la constante B. ¿Qué? ¿Cómo se despejó? Pues simplemente igualaron las dos, la A con diferentes resistividades y temperaturas. Sacaron sencillamente el logaritmo natural a ambos lados para eliminar estos exponentes. Entonces, aquí pues aplicaron propiedad del logaritmo, que cuando se están multiplicando los pueden separar como sumas. Aquí pues el logaritmo natural elimina el exponente y queda solo el valor que está elevado. Pues aquí se aplica la propiedad de signos y quedan negativos. Entonces, pasan este logaritmo natural de R2 a restar y este que está restando pasa a sumar, por eso queda aquí al inicio y este que está restando se deja acá. Aquí pues se simplifica, se factoriza la constante B y este factor que está multiplicando pasa a dividir y por eso queda esta fórmula. El B se puede hallar entonces teniendo una resistividad a cierta temperatura y otra resistividad a cierta temperatura con las tablas que construimos manualmente. Hallando B se puede hallar A aplicando esta fórmula. Sencillamente se reemplaza acá el valor de B que hallamos y pues si tenemos la medición a 25 grados centígrados de la resistencia de nuestro sensor, podemos reemplazarlo acá y hallarla. Así obtenemos la caracterización del sensor con los valores de las constantes A y B. Entonces ya con estos datos, con estos parámetros, podemos digitalizar la señal para llevarla a un Arduino. Debemos desde luego hacer un circuito que es un divisor de voltaje para poder obtener la relación de la variación de resistencia con un valor de voltaje que si lo puede leer un Arduino. Entonces para ello se hace un circuito muy utilizado que es un divisor de voltaje. Tenemos pues una fuente de 5 voltios y se hace un divisor de voltaje con una resistencia R1 que se puede nombrar R1. Y acá estaría nuestro termistor y de acá de la mitad podemos sacar el valor de voltaje que iría a nuestro Arduino. Entonces ya con la temperatura variaría la resistencia y al variar la resistencia varía el voltaje que cae en este resistor, en el termistor. Entonces ya un Arduino ya podría tomar valores de voltaje y pues ya internamente en la programación del Arduino necesitamos pues aplicar una fórmula para encontrar la relación entre el voltaje que leemos con la temperatura. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Este video pues será sencillamente para mostrarles cómo podemos caracterizar nuestro sensor, nuestros termistores, para poderlos utilizar y leer la temperatura con Arduino. O pues con cualquier microcontrolador. Entonces no se preocupen, en la descripción del video les voy a dejar toda esta información de donde la saqué. Y espero pues que esta información les sea útil para cuando trabajen con este tipo de sensores. Entonces si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta, suscribirte abajo que es gratis. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un video. Y pues bueno, así estás pendiente de cuando suba el video. Cuando realicemos la lectura de la temperatura a través del Arduino usando un termistor NTC. En este caso específico un ST, que es de los sensores encontrados comúnmente en los vehículos. Entonces nos vemos. Gracias.